23 protagonistas recibieron certificación por la culminación del curso de inseminación artificial bovina en la ciudad del rama región autónoma de la costa caribe sur pues esto viene a fortalecer el aprendizaje de nuestros protagonistas un curso de inseminación artificial les viene a abrir sus posibilidades de trabajo conjunto con la institución del ipsa transmitir conocimientos para avanzar en el desarrollo de la producción y el mejoramiento genético en el ato ganadero es el objetivo del buen gobierno de nicaragua a través del instituto de protección y sanidad agropecuaria en coordinación con el instituto nacional tecnológico el día de hoy el ipsa está certificando a jóvenes y también a productores que se están graduando de un curso de inseminación bovina eso como parte de un acompañamiento que se viene implementando a través de el inatec a través de ipsa en conjunto para fortalecer las capacidades de los jóvenes que y de esa manera poderlos poderlos promover a ellos para que puedan emprender en este rubro que tiene que ver con la inseminación que también acompaña al productor en el sentido de mejorar la genética bovina por cada finca un hijo un nieto o un sobrino a preparar en temas de inseminación artificial bovina es la finalidad del ipsa de esta manera se avanzará a paso firme en el mejoramiento de razas en el ganado bovino me siento muy feliz porque hemos logrado estudiar ese curso de inseminación para así aprender y salir adelante en nuestra finca estoy muy agradecida con el ipsa con el inatec y también agradecida con el comandante que siempre nos ayuda en una experiencia única e inigualable que prácticamente me abrir puertas y oportunidades en el sector pecuario debido a que yo estoy estudiando para algún día ser un profesional y siento que es una oportunidad única el instituto de protección y sanidad agropecuaria continúa trabajando por el desarrollo y el bienestar productivo de nicaragua